¡Hola mis chamos! ¿Cómo están? ¿Están felices? ¿No están felices? ¿Cómo van? ¿Qué tienen? Bueno, yo ya saben para qué les digo si siempre les digo que estoy contenta. Estoy feliz nuevamente porque estoy con ustedes llegando allí a tu casa, en la comodidad quizás de tu cama, o a lo mejor en el celular mientras estás comprando algo en el super, no sé, pero me siento allí contigo. Así que el día de hoy te voy a consentir con este video. Acompáñame a realizarlo. Bueno chicos, aquí tengo un tip en punta de estileto no lo voy a recortar porque creo que la ocasión lo amerita y utilizaremos el Green Apple y el Purple de los Organicolor. Ya saben que yo utilizo los de Organic Nails porque son mis favoritos y vamos a trabajar en técnica rusa un efecto hombre con estos dos colores. Vamos ahora a marcar con un lápiz esta figurita. Recuerden que casi siempre yo les aconsejo que coloquen como el borde de lo que van a hacer o en este caso segmentamos. Ahora vamos a utilizar el Ultra White mezclándolo con Purple para que me dé este color y este resultado. utilicé solo tres de Ultra White y una pizca de Purple. Mezcla muy bien para que no haya pigmentos. De esta forma y vamos a empezar a generar pequeñas perlitas perfilando la carita de este muñequito que ya van a ver. ¿Cuál es? Creo que muchos éramos fans de esta caricatura hace un tiempo atrás. Recuerden que todas las modas vuelven ustedes pueden hacer en esta ocasión para Halloween cualquiera de estos diseños para que sus clientes les encante y puedan pasar algo diferente en esta ocasión. Ahora fíjense voy a marcar un poco lo que es el perfil de la cara y voy a empezar a dibujar los ojos y hacer lo que es la sección de cada de cada parte de su perfil. Siempre va a ser importante así que no te preocupes lo puedes hacer. Ahora colocaremos una perlita del acrílico Bob así como lo pueden apreciar aquí para hacer el ojo. Bueno, ya sé que se dieron cuenta que es Beetlejuice pero bueno yo lo hice porque me encantaba esta comiquita y creo que muchos de ustedes lo pueden recordar así. Voy a poner el Painting Gel Black voy a colocar el lo que es el el ojo y lo empezamos a delinear de esta forma. Vamos a colocar Top Coat en los ojos ¿ok? porque como vamos a trabajar acrílico encima para que no se diera el acrílico es importante que lo cuidemos aquí en este caso vamos a trabajar con Purple alrededor porque quiero que tenga una pequeña sombra entonces después de que cures en Top Coat obviamente el ojo le vas a aplicar el Purple alrededor porque él tiene una pequeña sombra digamos lo hace ver como sombra ojera no yo creo que sombra más bien y lo aplicamos alrededor del ojo vamos a aplicar ahora la naricita es una perla que vamos a ir aplicando y dándole forma solo aplica la perla y súbela y una vez que ya la subas ella ya empieza a dar esta forma ok es un poquito más consistente y ya puedes moldear y con la punta del pincel puedes formar las fosas nasales tomaremos otro poquito más de perla para irle aplicando en las zonas donde tú sientas que haga falta e incluso pómulos voy a aplicar en la parte de abajo para completar lo que es la mejilla y también parte de la boca de este personaje cuál es el punto que cuando tú utilices el acrílico lo apliques y le des unos 5 a 7 segundos aproximadamente según la temperatura en la que te encuentres para que éste pueda moldearse mira fíjate que aquí vuelvo a aplicar acrílico voy a separar para que la boca no se pegue y le voy dando el tiempo aquí coloco la mejilla y mientras que le voy dando el tiempo o los segundos a la otra parte puedo seguir moldeando ahorita yo me encuentro en una temperatura digamos un poquito más fría porque estoy en el estudio de la chama y por supuesto aquí en el estudio está más frío pero lo puedes ir moldeando poco a poco sobre todo este acrílico ultra white es una mantequilla digamos para trabajar el acrílico o sea lo que es la 3D me encanta porque es muy suave es muy fácil de maniobrar fácil de trabajar y yo lo que hago es que con pequeñas perlitas voy aplicando para ir corrigiendo detalles no necesito colocar demasiado acrílico con un poquito solamente es suficiente aquí estoy colocando un poco más para poderle dar ese efecto de la ceja de malo digamos entonces esta parte si les tengo que colocar más y le aplico un poquito más de el purple para que pueda poder corregir defectos porque obviamente no lo hago a la primera entonces tenemos que hacerlo así con el neon peer y con el green apple nuevamente vamos a trabajar los dientecitos ok porque tiene uno de un color otro de otro esto te va a ayudar muchísimo a que practiques lo que es los controles y equilibrios toma la perla y no la apliques en automático sobre todo el green apple es como mucho más digamos escurre muy fácil y además es un color que de verdad va a manchar muy fácilmente el blanco así que te sugiero que tomes la perla la apliques en tu pincel y esperes un poquito el neon peer no pasa eso de hecho no se escurre tanto tiene un proceso de secado un poquito más más rápido que el green apple tú lo vas sintiendo dependiendo de la consistencia es mi parecer de todas maneras tú pues me dirás cómo cómo te pareció si realmente es cierto mi percepción igual acá voy colocando una de uno uno de otro uno un poquito más abajo que el otro sobre todo el green apple los estoy haciendo más a más largos y así vamos a ir terminando el diseño puedes corregir con un poquito de acrílico ultra white en algunas zonas del rostro para dejarlo completamente liso con lápiz voy a marcar el cuellito y aplicamos el royal red y vamos a hacer la parte de abajo para completar el diseño quizás a ti no te haga falta esta parte porque a lo mejor tu uña es mucho más corta yo en caso de que tu uña sea muy larga prefiero explicarlo un poquito o de la manera más complicada para que ustedes puedan realizarlo digo la manera más complicada no del diseño sino de si en caso tal utilizaras la uña más larga cómo lo harías aquí en esta parte vamos a hacer la corbata que estoy aplicando solamente el black y aplicas una perla muy larga y luego pones una perlita más pequeña como para que se vea el nudo de la corbata y en esta parte de acá con el royal pink vamos a aplicar nuevamente como la parte de la camisa ok como el cuello doblado digamos como que se vea que está doblado aplico el otro poquitito aquí si quieres no es necesario yo como te digo lo hago bastante fuerte para que tú puedas simplificarlo incluso un poco más aquí con el acrílico ultra white terminaremos de aplicar un poco más de este lado una vez que terminamos de hacer el traje con el acrílico ultra white aquí le voy a poner o presionar un poco para que también tenga el filo del cuello y empezamos a trabajar con lo que es el cabello como hice esta mezcla pues muy bien utilicé tres partes del empujador del acrílico ultra white y le apliqué neón yellow y neón lime ok y apliqué una pizquita solamente de yellow con eso me dio este color maravilloso y ahora con el painting gel empezaremos a delinear nuestro diseño o algunas partes del diseño para darle un poco más de efecto y que tenga más carácter nuestra caricatura entonces allí únicamente te aconsejo que tengas mucho cuidadito de hacerlo bien bueno si te equivocas lo puedes limpiar con el master gel no pasa nada aquí le voy a aumentar un poquito más el pómulo ok o bueno en este caso no es el pómulo bueno si es pómulo pero es para poderle acentuar un poco más la sonrisa empezaremos a delinear esta parte de la quijada también la el blazer no sé cómo le dirías aquí o el saco y eso es para que se pueda notar un poco más hacemos unas líneas para caracterizar mucho más a este hermoso personaje bueno no puedo decir hermoso personaje este terrorífico personaje y marcamos todo el resto de el rostro trata de marcar con el painting gel estas pequeñas lineas del rostro que son como las facciones y también voy a delinear los dientecitos para poder resaltarlos un poco más así queda terminado nuestro diseño espero que te guste pero que también puedas trabajar en las otras uñas líneas como las que vistes en el diseño final o en la foto de portada bueno mis chamos eso fue todo por el video del día de hoy espero que te haya encantado y sobre todo que lo pongan a trabajar ya mañana o sea no es que para la semana que viene para la otra semana no ya mañana la primera cliente a hacerle lo que vimos así que ya saben nos vemos la siguiente semana les mando un fuerte abrazo y un besote y un besote los dientes